Hola, hola, gracias por estar por aquí y espero se encuentren muy bien por allá. Si es la primera vez que he visto el canal, pues me presento, mi nombre es Mireia y gracias por andar por aquí. Pues les tengo que mostrar estos perfumitos que me llegaron. Vamos a ver a qué huelen. Este primero porque presiento que no me va a gustar. Y no tiene atomizador, así no me gustan. Floral. Como a rosas. Un poquitín atalcado. Semi dulcecito, como que no, no es para mí. Se siente como un agua de colonia. Ah, sí, es fragancia corporal. Pero ¿cómo piensan que nos vamos a poner esto si no tiene un atomizador? Bueno, así va a ser más complicado estártelo rociando. Ya tendré que buscar un atomizador por ahí para ponerlo. Porque tiene rosquita, ¿no? Sí tiene rosquita, a ver si le entra. Algún atomizador. Esta tapita está medio dificultosa para quitársela. Bueno, ya les dije más o menos a qué huele y ya les dije que no creo que sea para mí. Está muy, muy floral. Aunque estaba muy rico, solo que para mis gustos, no. Pero vamos a ver este, que es el que nos interesaba. Estos vinieron en el pedido de Fuller. Si no lo viste, pues busca el video para que te enteres del chisme. Para que veas cuánto costó. Ahora, vamos a ver a qué huele. Ay, me gusta que vengan con uno de metal. Miren qué bonito se ve. Hasta luce. Esperen que perdí mis... Esperen que perdí mis... Vamos a buscar aquí. Mis papelitos. ¿Dónde los dejé? Aquí están. Sí los encontré. Aquí están mis papelitos para olerlo. Vamos a olerlo. Y ahí va. Distribuye bastante bien. Ay, huele dulce. Dulce floral a frutarito. Huele rico. Huele a primavera. Sí me gustó. Me gustó porque lo dulce va muy bien con las flores. Se siente una frutita muy rica. Sí, sí. Se va a quedar por aquí. Ya lo estaremos probando. Y les haré reseñita, por supuesto. Bien, esto sería todo por aquí. Síganse cuidando mucho por allá. Y nos vemos en otro videíto. Adiós.